Delitos como el microtráfico, extorsión, homicidios, minería ilegal, contrabando y hurto en sus diferentes modalidades serán atacados por la fuerza pública. Vamos a acoger el llamado del señor presidente que le ha dado instrucciones claras a nuestra fuerza pública para arremeter contra todos estos delitos. Con operativos a 64 puntos detectados, las autoridades buscan erradicar las situaciones de inseguridad que más afectan al oriente colombiano. Están perturbando el orden en las ciudades, la seguridad ciudadana como elemento que nos va a garantizar esa convivencia y ese posconflicto. El plan de choque anunciado por el propio presidente de la república también se adelantará en ciudades como Medellín, Pereira, Ibagué, Pasto, Cali, Barranquilla, Cucuta, Bogotá, Villavicencio y Neiva. Estamos hablando que hay realidades diferentes a ese conflicto armado que se está negociando en La Habana y que vivimos todos los días los ciudadanos en las ciudades y por eso es bienvenida esa iniciativa al señor presidente de su fuerza pública. El tiempo de duración será 90 días y se hace entre otras cosas para fortalecer la seguridad en las vías y en destinos turísticos con miras a la temporada de fin de año. El gobierno nacional además advirtió que se ejecutará un plan de control en las carreteras para prevenir y disuadir cualquier acto de terrorismo y añadió que se fortalecerán los controles para proteger la red energética y petrolera.